Estos ejercicios son un poquito más raros que los que ya vimos, así que vamos a hacerlo directamente sin gráfico. Este yo lo voy a representar de esta manera. Al estar esto elevado a la menos 1, para mí tengo 4 por 1 sobre el coseno de pi sobre 3, más i por el seno de pi sobre 3. Así que acá voy a agregar un 1, y voy a tener un complejo abajo, y acá voy a agregar, en vez de este 1, o mejor dicho, este 1 que puse para hacer el inverso multiplicativo, lo voy a poner así. Coseno de pi, perdón, coseno de 0, estaba pensando en otro problema. Coseno de 0 más i por el seno de 0. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, así que esto equivale a un 1. Y ahora, si me acuerdo cómo se dividía en la forma trigonométrica, la cuestión es muy fácil. El resultado de esto es 4, que es 4 dividido 1, el cociente o la división de los módulos. Y con los argumentos, lo que tenía que hacer era restar coseno de 0, menos pi sobre 3, más i seno de 0, menos pi sobre 3. O sea que me queda 4 por el coseno de menos pi sobre 3. Ahora, esto lo quiero positivo, entre 0 y 2 pi. Entonces, nuevamente, yo sé que puedo sumarle 2k por pi, o restarle 2k por pi, si le sumo un k con un k negativo, y voy a poner directamente así, le voy a sumar 2pi, 2pi menos pi sobre 3, más i por el seno de 2pi menos pi sobre 3. Eso es como que, a este argumento negativo, yo le sumé un giro completo, y me va a quedar positivo. 4 coseno de 2pi menos pi sobre 3 son 5 tercios de pi, más i por el seno de 5 tercios de pi. Ya está. El módulo de z es 4, el argumento es 5 tercios de pi, y la forma exponencial es 4 por e a la i, 5 tercios de pi. No hizo falta que lo represente, porque era demasiado, digamos, directo para ser calculado. Lo pueden tratar de representar, pero esto no es fácil de representar. Muy bien. Ahora vamos con este. Este tiene una trampa. Cuidado, si yo miro esto y digo que, rápidamente, acá tengo un 1, módulo de z es igual a 1, y que el argumento es pi sobre 5, me equivoqué, no es así. Y, pero se parece, se parece, pero no es. ¿Está? Es más, ni siquiera el módulo vale 1. ¿Cómo es ese complejo? Fíjense, la parte real es un valor entre menos 1 y 1, que es el coseno de pi sobre 5. La parte real. Y la parte imaginaria es la misma, son iguales. Quiere decir que mi complejo tiene una representación así, con un ángulo de 45 grados, o vamos a decirlo más propiamente, como pi sobre 4. Esto es coseno de pi sobre 5, esto es coseno de pi sobre 5, y el módulo de z habrá que calcular. La raíz cuadrada de coseno de pi sobre 5 al cuadrado, más coseno de pi sobre 5 al cuadrado. ¿Cuánto vale coseno de pi sobre 5? Vamos a hacerlo con la calculadora, y no tenemos ningún problema. Coseno de pi dividido 5. 0,809017 Lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 2 Epa, 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 epa Raíz de 2 por esto al cuadrado Le saco la raíz cuadrada y me queda 1,144 Eso es el módulo de z ¿Sí? No era 1 Si hubiera sido coseno, seno, sí, y del mismo ángulo Y si hubiera sido seno acá y coseno acá, también el módulo me daba 1 Por la relación pitagórica, la identidad pitagórica en las funciones trigonométricas Pero en este caso esto representa un menor y esto es el mismo valor Así que el ángulo es de pi sobre 4 o 45 grados Bueno, ¿qué tenía que hacer yo? Representarlo en forma exponencial 1,144 por E a la I Pi sobre 4 Si esto en lugar de hacer pi sobre 5 hubiera sido pi sobre 10 y pi sobre 10 O el mismo ángulo, cualquiera sea Mientras el coseno sea positivo, este pi sobre 4 es el mismo Y va a cambiar el módulo Muy bien, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!